¡Feliz Pascua, camiones bebés! ¿Van a ayudar a Ben a recoger zanahorias para un pastel de Pascua? ¡Esperen! ¿Qué fue ese ruido? ¡Oh! ¡Es un conejito! ¡Está muy cerca de esas zanahorias! ¡Mmm! ¡Esos conejitos siempre traen problemas, ¿verdad, Ben? ¡Parece que es difícil atraparlos! ¿Encontraron algo, camiones bebés? ¡Esperen! ¡Ese no es un conejito normal! ¡Es el conejito de Pascua! ¡Tienen que decirle a Ben! ¡Oh, no! ¡Ya se ha ido! ¡Pero! ¿Qué van a hacer, bebés? ¡Esperen! ¿Van a entregar esos huevos? Pero... ¿A quién le darán el primer huevo, niños? ¡Ya veo! ¡Quieren darle a Carrie una pequeña sorpresa de Pascua! ¡Ella se va a sorprender mucho! ¡Qué lindo cupcake! ¡Feliz Pascua, Carrie! ¿Bebés? ¿Tienen un regalo para Bobby el barco también? ¡Miren! ¡Ahí está! ¡Está pasando por abajo! ¡Prepárense, bebés! ¡Justo en el blanco! ¡Bien hecho, Barry! ¡Una pelota! ¡Es un gran regalo de Pascua, ¿verdad, Bobby? ¿Todavía les quedan huevos, bebés? ¡Oh, es el último! ¡Y miren! ¡El conejito de Pascua ha vuelto! ¡Estaba buscando su canasta de huevos de Pascua! ¡No te preocupes, conejito de Pascua! ¡Los bebés entregaron los huevos cuando te fuiste! ¡Oh, parece que él está muy agradecido, niños! ¡Oh, oh! ¡Es Ben de nuevo! ¡Y él todavía piensa que el conejito quería sus zanahorias! ¡Ben está enojado, chicos! ¡Así es, Ben! ¡Él es el conejo de Pascua! ¡No quería llevarse tus zanahorias! ¡El conejo de Pascua lo siente mucho! ¡Justo lo que querías! ¿Verdad, Ben? ¡Hola, bebés! ¿Van camino a la escuela? ¿Qué es eso, Barry? ¡Oh, es una lámpara mágica! ¡Oh, ya se ha ido! ¡Oh, ya se ha ido! ¡Wow! ¡Te has convertido en Super Barry! ¡Hola, Jenny! ¡Parece que Barry va a llegar tarde a la escuela hoy! ¡Oh, no! ¡Es el desagradable Dr. Seag! ¿Qué se supone que está haciendo aquí? ¡Ayuda! ¡Dr. Seag secuestró a Sunny y Chili! ¡Super Barry! ¡Debes salvar a tus amigos del malvado Dr. Seag! ¡Oh, no! ¡Es un túnel! ¿Cómo los va a encontrar Super Barry? ¡Wow! ¡Puedes volar, Super Barry! ¡Ahora puedes ver todo Auto City! ¡Pero, ¿dónde está Sunny y Chili? ¿Puedes encontrarlos con tu visión de rayos X? ¡No se asusten, bebés! ¡Quizás puedan romper la burbuja! ¡Oh, esto no está funcionando! ¡Pero mantenga la calma! ¡Super Barry está en camino! ¿Puedes ir a buscarlos, Super Barry? ¡Allí están! ¡Buen trabajo! ¡Ten cuidado, Super Barry! ¡Dr. Seag podría estar todavía allí! ¡Cuidado, Dr. Seag quiere capturarte a ti también! ¡Buena zafada, pero tendrás que pensar rápido si vas a detenerlo! ¡Inteligente trabajo! ¡Oh, no! ¡El Dr. Seag se escapó! ¡Rápido, Super Barry! ¡Piensa en algo! ¡Láser para derretir sus neumáticos! ¡Ahora Dr. Seag está realmente atascado! ¡Es hora de salvar a tus amigos! ¡Oh, Sunny y Chili se alegran de verte! ¿Puedes romper la burbuja? ¡Buen trabajo, Super Barry! ¡Ahora salgamos de aquí! ¿Qué fue eso, Super Barry? ¿Tienes otra idea? ¡Mira eso! ¡Es súper genial! ¡Ahora todos pueden volar a la escuela! ¡Wow! ¡La ciudad se ve hermosa desde acá arriba! ¡Hola, Jenny! ¡Los bebés quieren jugar a los superhéroes! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, no! ¡Miren qué sucios están ahora! ¡Vamos todos a limpiarnos al autolavado de Tim! ¡Vamos! ¡Guau! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ok, chicos! ¿Quién será el próximo? ¡Muy bien, bebés! ¡Es hora de agradecer a Tim por su ayuda! ¡La próxima vez, tengan cuidado al jugar e intenten mantenerse limpios, ¿ok? ¡Hora de ir a casa, bebés! ¿Están esperando a sus papás? ¡Oh, mamá! ¡Los bebés están emocionados de ser recogidos por los padres! ¡Tus padres estarán por aquí pronto! ¡Oh, no! ¡Lili no está en la entrada! ¡Bebés, cuidado! ¡No es seguro jugar en las calles, bebés! ¡Chili! ¡Frank y Broke están aquí para recogerte! ¡Qué papás tan adorables! ¿Quieres esperar con tus amigos? ¡Berry! ¡Matilda y Elsa están aquí por ti! ¡Tus mamás son muy dulces! ¿Listos para ir a casa? ¡Esperemos a los padres de Sunny! ¡Sani, Skylid y John están aquí para recogerte! ¡Sani y tus padres están aquí! ¡Qué bonita familia! ¿Todos listos para irse a casa? ¡Los bebés te quieren, Lili! ¿Bebés? ¿No fue divertido esperar a sus padres? ¡Chao, Lili! ¡Mira, Lili! ¡Tu hermana Jenny te ha estado esperando! Los padres siempre deben tener tiempo para sus bebés! ¡Divirtiéndose, bebés! ¡Manténganse alejados de los charcos de barro! ¡Berry! ¡Berry! ¡Quedarás atascado en el barro! ¿Estás atascado? ¡Bebés! ¿Dónde está Barry? ¡Miren, bebés! ¡Barry está atascado! ¿Quieren ayudarlo? ¿Quieren usar eso para llegar a Barry? ¡Ten cuidado, Chili! ¡Oh, no! ¡Chili también está atascado! ¿Quieres tirar la cometa a los bebés? ¡Está bien, bebés! ¡Prepárense! ¡Uno, dos, tres! ¡Miren, está funcionando! ¡Oh, no! ¡Barry está atrapado en otro charco de barro! ¡Lo siento, Sunny! ¡No funcionó! ¡Sanny! ¡Consigue un adulto de confianza que te ayude! ¡Matilda te ayudará! ¡Chili y Barry están atrapados en el barro y necesitan tu ayuda! ¡Ahora ayudemos a Chili! ¡Ahora ayudemos a Chili! ¡Los bebés están a salvo ahora! ¡Ay! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¿Recuerdan el consejo, bebés? ¡Símpre consigan ayuda de adultos de su confianza! ¡Ah! 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 ¡Esto es muy divertido! ¿John? ¿Te sientes mal? ¡Tienes que llevarlo al hospital! ¡No te preocupes! ¡Amber lo hará sentir bien! ¡Amber! ¡John está muy enfermo! ¡Su temperatura es alta! ¡John puede recuperarse en la habitación del hospital! ¡John está muy inquieto! ¿John? ¿Quieres ir a trabajar? ¡Sólo mantén la calma y mejora primero! ¿De acuerdo? ¡John! ¡La máscara te impide pasar la enfermedad a Sunny! ¡Qué dulce! ¡Qué dulce! ¡Mira! ¡Lo animaste! ¿Estás comprando frutas para John? ¿Las frutas están limpias? ¡Siempre es bueno mantener la limpieza! ¡Mira John! ¡Algunas frutas para ti! ¡Sí! ¡Tienes que quitarte la mascarilla para comer! ¡John! ¡No es necesario que te levantes! ¡Primero lava tus neumáticos! ¡Muy pronto podrás jugar con Sunny! ¡Todavía no estás recuperado por completo! ¡Mira! ¡Sólo te estaba haciendo una broma! ¡John finalmente está mejor!